¿Quién es? Que es que te estás adelantando Sí, ríete, ríete ¿Quién eres? ¿Y sabes tú quién soy? Anda que no eres buena clienta tú ¿Qué tal vas? Fatal ¿Y eso qué te pasa? A ver, cuenta Tengo un catarrafo Aquí te espero Pero si es que te lo he dicho Que no tienes que quitarte tanto ¿Y tú qué tal estás tú? Pues ahí estoy igual Con los mismos catarros ¿No ves que aquí Como viene tanto cliente También Con los pelos Y se abre tanto la puerta Se entra, se abre, se entra Pues ya sabes Ya abrí la puerta Que me están llamando Abre, abre, abre A ver quién es Dile que se ponga a tu hermana Que quiera hablar con ella Anda Venga, ponmela Anda Lo siento Pero no puedo hablar contigo Perdona Uno de estos que viene Vendiendo cosas ¿Quién era? Un hombre Pero vendiendo cosas Ah, de estos que venden Ten cuidado No abras tan ligera la puerta No, porque he mirado Por el agujero Ah, vale Te lo digo He mirado por el agujero Pero no hace falta Que abras la puerta Con que digas Eso sí Claro, te lo digo No me interesa, ¿verdad? No lo he hecho bien que se diga Eso es No lo has hecho bien No lo he hecho bien, no Lo reconozco Desde dentro tienes que decir Con la conversación Ya se me ha ido Santa Cielo Es lo que te digo Porque en ese momento Si es uno que viene Con mala idea Te da un Te da un Y para dentro Entonces, desde dentro Tú miras en la mirilla Dígame Buenos días Así que nada Entonces Bueno, ¿qué tal estás tú? Bien, estupendamente Cariño, pues ya sabes Sí Ay, cuánto más alegro Hermoso Cuánto más alegro ¿Qué es tu hermano? ¿Qué tal? Bien, estupendamente Está bien Está bastante bien Hoy cuánto más alegro Vaya de todas maneras Y mi madre Qué bien se ha quedado Bueno, está estupendada Mi madre Está estupendada Pero tú la has visto ¿Has ido a verla? No la has ido a ver Pero está espectacular Está muy bien Está muy bien De tal manera Sois una familia muy fuerte ¿Las cosas cómo son? Las genéticas Son las que vienen por ahí De tal manera ¿No te comías tú Ahora a mediodía Sinceramente Una liebre con un arroz? ¡Uh! Mi hermana Tenemos una liebre preparada Para irnos a la vuelta Comiendo las liebres No me lo puedo creer ¿Pero la habéis cogido vosotros? Sí, sí ¡Uh! De campo Fíjate que rica Mi cuñado Mi cuñado Que es el que le gusta en la casa Oye, vaya Vaya de todas maneras Esto de la tele Vaya picoteo Nada más que unos se casan Con otros Se juntan y todo Pero escucha ¿Te das cuenta Que no les importa El uno, el otro Que se acuesta con esta? ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! Les salieron ya apenas Pero escucha Pero oye Este país se nos va Eso se va Nos ha ido todo ya Todo Bueno, escucha Te voy a dejar Que es que tengo que Que tengo que sollar aquí Una liebre Una liebre Tengo que sollar tú también Anda, claro ¿Quién te la ha dado? Juan Juan me la ha dado Sí Bueno, escucha Oye, que es que Parece como que Que no tiene nada que hacer ¿Pero tú no tienes La comida hecha de verdad? Que no, hombre Que sí Que te la tengo hecha Y aquí tengo de todo Tengo caldo y tengo de todo Bueno, venga ¿Pero te cuidas bien? Sí, hombre Sí, ahí estamos Por la cuenta que te tiene Ya lo creo ¿Tienes que ir muchas veces o no? ¿Eh? A revisión Te has mandado muchas veces A la Renault A la Renault A ver si me miran un poquito Los latiguillos Ay, ay, qué pena Dios mío Pero escucha Tú sigue comiendo Sigue mojando Y sigue comiendo No, si no cometo Mueres Escucha No, mojando Mojo poco Escucha 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 Que te toque dejar Hija mía Bueno Es que Es que no tienes hartar No Venga Que tenga buen día Adiós Cuidado Adiós 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 Adiós